de nuevo esta es arriba las manos esto es un asalto muchacho arriba las manos lo tenemos se acuerdan de este juego estoy seguro que más de uno seguramente se acuerda en teoría este juego tiene finales y yo no sabía lo jugué de chill una vez que hice stream hice un doble stream un stream en tiktok y un stream en twitch y la verdad le fue bastante bien así que se viene a a ver les explico este juego se trata de que hay un rey y acá eres el asesino y pues tienes que intentar matarlo al rey sin que te mate y bueno tienes que coronarte como rey el final de todo esto se viene muchachos vamos a pasarnos este juego y sacarnos todos los finales ok es sencillo la dinámica simplemente por ejemplo ahora levanto el cuchillo y adiós reycito se viene otro intento muchachos ok tranquilo no se huele nada no sé tranquilo estamos bien ahora 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 chata ahora chata ahora chata ahora chata esta 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 esa era ok no importa de nuevo de nuevo de nuevo no se la huele esta es hermano no puede ser hermano está tryhard ese rey eh me baitea bastante tranquilo esta es que que haces mato al rey pero como ah ok suficiente esta vez no me atrapa muchachos se viene solo mira arriba no pasa nada va a toser pero lo mato igual adiós ggs mi gente ggs ok ahora yo soy el rey y no me tiene que tocar ahí viene alguien eh eeeh ok un poquito más un poquito más desgraciado te vi con las ganas ahora sí adiós muchacho facilísimo ok se viene el primer final gente esto van a ver lo que ocurre podría girar en cualquier momento pero dejo que me atrape y me da un abrazo cariñoso no sabía que esto iba a pasar what ok y pues obtuvimos el primer final de este juego nada mal god ok vamos a ir a buscar otro final hay otro final que sé y los demás no me lo sé solamente me sé uno en el cual un rubio tiene que quedarse con la corona si no me equivoco no pasó nada ay dios me atraparon a la primera no puede ser me falta un poco más de confianza para poder matar al rey ok tranqui esta vez si tenemos se dan cuenta tenemos un poco de veneno en la daga me se viene no se vino no se vino no se vino ahora sí no pasa nada solo está tosiendo se viene se viene ok tengo que tener cuidado con las reacciones no bien esta es esta es gente esta es se viene adiós bien muchacho lo logramos le quitamos el trono a este señor ok perfecto ahora viene este señor que es muy parecido a mi men yo diría que es como mi hermano gemelo y ahora que he llegado al trono me quiere matar pero yo giro y no lo atrapo pero bueno no se preocupen gente porque ahora no se preocupen gente ahora es el momento y pla hermano este tipo si este tipo si la está traijardeando de una manera increíble a la madre un poquito más un poquito más un poquito más ahora vamos lo detuvimos a tiempo para el calabozo desgraciado ok él es el mayordomo yo voy a mirarlo adiós muchacho muévete otra vez hermano vete de nuevo bien ok y este de acá lo miro gente ajá bien otra vez mi hermano loco ok me acerca tiene que sonreír un poco más se me cae el candelabro me morí el mayordomo se volvió rey ahora no puede ser bueno reencarné vamos a intentar matarlo a ver señor mayordomo si me disculpa ok señor mayordomo si me disculpa lo que voy a hacer es clavarle un poquito la daga por aquí y no es que ni siquiera abre los ojos este señor a ver estamos bien lo logramos lo logramos lo lo vamos bien ok muchachos creo que estamos a punto de llegar a la meta si no me equivoco no porque si no me equivoco tenemos que llegar a una especie de estado oh casi me atrapan ok gente es hora de hacer otro final adios adios uno lo dejamos gente quieren ver otro final ok ellos ganaron e hicieron una revolución ese es otro final ok quieto bien cuando tose después de un rato gira no ok como que tiene sus timings este señor bien vamos quieto cuando pestañas muy rápido ok lo tenemos ¿cuántos finales tiene? creo que tiene si no esta va a ser ahora si ya es hora de morir ya muere por favor ya le llego la hora le llego la hora le llego le llego por fin ya era hora vámonos ok este señor cuando sonríe más macabra ahí cuando sonríe de manera más macabra es cuando giramos ok genial tenemos dos finales este no hay que girar porque pasa cosas malas este lo miramos rápidamente este también lo miramos adios mayordomo mayordomo malo hermano me quería matar ok gente y ahora es el momento lo maté ok otro mayordomo más viejo bueno tú también te vas adios no despedimos con Didi él era el que me quiere dar un abrazo y adios ok ok dejamos que se vayan tranquilamente ok chat hora de sacar un nuevo final un nuevo ending gente se viene bien y ahora el príncipe va a volver a ser rey van can chat estos son los este lidera a otro final ahora simplemente es cuestión de esperar gente yo tengo la teoría de que el juego es un bucle ya que el original se parece a nosotros y no al rey de las pinturas que hay atrás y hay una pintura que enseña al rey con el cuchillo atrás pues yo creo que significa que el rey siempre lo han intentado matar y siempre han habido distintos reyes no ahora es simplemente esperar muchachos ya está y así llegamos a un nuevo final el pueblo recibiré al nuevo rey y a mí me mata Dios buen final buen final para el pueblo mal final para mí esos son los tres finales que tengo entendido que se puede hacer alguien conoce si es que existe otro final eras un vampiro es cierto recién me doy cuenta oye pero si soy un vampiro nunca voy a poder salir así me voy a morir en todo caso el mayordomo amarillo quieren que dejemos que el mayordomo amarillo gane y si matas al rey cabello rubio seguirá todo normal pues yo creo que ese es otro final vamos a ver ok si vemos primero tengo que volverme rey así que rápidamente aún no ahora sí primero para volverme rey tengo que ay ay ok ok no llegaba creo no llegaba así que perfecto vamos despacito despacito no se da la cuenta no se da cuenta ya sobra muchachos eso ok vamos a buscar el siguiente mayordomo esto es prueba y error así es muchacho esto es prueba y error y vamos a ver que es lo que sucede estamos aquí para probar ok este tipo de aquí no va a llegar este tipo literalmente es otro vampiro como yo así que tú adiós nos vemos perfecto es increíble como los guardias reales no se fijan no se dan cuenta de que yo también soy otro rey me quiere matar pero no muchacho ok él me quiere matar un dos tres y adiós ok este es un poco difícil de esquivar este desgraciado adiós rubio ok usted ya tuvieron su final muchachos uno por uno se van a ir y ahora epa bien se le pusieron los ojos de modo asesino ahora él cómo va a reaccionar él levanta el trinche frunció el seño ok el seño sí uy y este de acá lo dejamos chat no 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 vamos con mayordomo sí uff a la siguiente a la siguiente vamos a buscar el mayordomo en esta vamos directamente con el mayordomo esperamos esperamos y ahí está perfecto siguiente siguiente vamos a ver quién más viene otra vez los chicos del pueblo ok y placata uno atrás que se le hidraten que se le hidraten los ojos a este y giramos no está moviéndose nada ya llegamos llegó llegué a ser llegué siendo rey ah me he morido un paro cardíaco ganaron ellos igual ok o sea tal parece que al final igualmente tiene que ganar alguien más que no sea yo simplemente yo tengo la misión de escoger quién quiero que sea rey prácticamente el mayordomo te puede dar vino o veneno ok como me puede dar vino o veneno yo la otra vez que gire me mató ok levantamos las manos levantamos las manos de nuevo esta es arriba las manos esto es un asalto muchacho arriba las manos no lo tenemos se viene ok mayordomo este es mi gemelo este no este tipo se tiene que ir lánzame esa sonrisita esa sonrisita muchacho listo siguiente siguiente el fantasma no giramos ok otra vez los chicos los chicos del barrio me quieren matar muchacho primero tú adiós me salvó de un cuchillo es un héroe es un héroe muchacho tú no ok se levanta se levanta ok ya es hora perfecto muy bien no vete no no es necesario que lo boten al calabozo ya está muerto este de aquí ya hemos visto su final así que voy a esperar que levantes un poquito más y ahora perfecto vamos con el siguiente hey ustedes váyase para afuera ni gemelo de nuevo giro espectacular muchacho un giro espectacular 360 quieren que lo deje chat lo dejamos lo dejamos vamos a dejarle hola a la madre y a quien mató se imaginan que ese es el verdadero rey creo que mató un eunuco por ahí random de la nada mató un pobre eunuco que estaba haciendo sus disposiciones sabían ustedes que antes estos batteries se hacían en la cima de la casa donde castillo bueno en este caso y como no había para jalar palanca siempre caía cosas o sea se caían popó no había digamos batter directamente caía la popó desde arriba y bueno eso iba para la calle para los reyos exactamente pero habían veces que hacían emboscada por estos lugares gente que querían asesinar gente importante por así decirlo cosas interesantes que bebían por eso se por eso hubo puesta de bubónica hermano ok es momento limpia el parabrisa muchacho pero el parabrisa del señor recibe gente se viene es el momento en el cual este señor se va a ver con jesús mentira si eres creyente es tu momento porque en este momento vas a recibir y ahora dice la palabra que si tú quieres ir con el señor alguien te llevará con él recibe genial ok este tiempo este tipo no creo que deba ganar la verdad adiós mayordomo este no este de aquí no este no este no lo bancamos ok a ti ya te vimos muchachón ya te observamos ok muchas gracias ok acá no se gira no way es chao que venga se viene el mayordomo amarillo lo voy a dejar ven recibe hola uh uh gracias un vino ok por favor corre 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 hola no me cayó el candelabro genial estamos a salvo gente no le cae el candelabro estos bueno es vida eterna que como que vida eterna ahora eres eterno o sea ahora estoy en un bucle sin fin no sé si quería eso muchacho no es no estoy en un bucle sin fin rejuvenecí es verdad estoy joven oh este es el final verdadero creo el vampiro se vuelve dueño del castillo y va a cambiar la corona por una daga oh oh no jodas yo creo que este es el final canónico el final supremo el auténtico final de real ending de real me atrapaste me atrapaste esto es cine muchacho esto es cine muchacho ok me faltan unos cuantos finales que final me falta gente o creo que hemos contenido todos deja que te mate el del vestido rosa creo ese que está sonrojado ese ya lo hemos visto no el que viven juntos y están felices el de las trompetas bueno lo que pasa con las trompetas vamos a verlo que pues básicamente me atropellan y pasa el de atrás le decimos por la palabra del señor que si tú quieres recibir vas a recibir vas a recibir pero un dagazo de mi se viene a la cuenta de 3 2 1 la gana bien lo tenemos muchachos no le hagas daño le hice daño muchachos le hice daño vamos a intentar esto a la siguiente ok 1 2 y 3 el de los 3 aldeanos también conseguimos el final del príncipe me atropellan voy a dejar que me atropellen para que vean y lo agarra el siguiente que venía atrás en este caso el mayordomo ¿qué pasa? no hemos dejado que llegue el mayordomo ¿no chat? me parece a ver progremos ¿qué pasa si llega él? a ver no creo que cambie mucho también yo creo ¿será un final bueno para el pueblo? no lo sabremos ¿qué pasaría si dejas que el rey final llega al final? o muera de viejo yo creo que morirá de viejo la verdad hay que dejarlo hay que ver qué ocurre aquí a ver si ocurre algo parecido al cine dudo mucho que pueda superar mi final el final malvado para mí pero vamos a ver hay que dejarlo si yo también creo que el primero si dejamos al primer jefe al primer abuelo vamos a ver un final que todos creemos vamos a ver ¿no te quemas? sí bueno yo sí me quemo creo ya debe estar cerca de llegar creo yo ¿no? no te estoy haciendo nada muchacho tú puedes estar tranquilo este es un cocino este es un cuchillo para cocinarme un pedazo de filete o algo así micho ¿me puedes resolver una duda de este juego? claro que sí ¿cuál es tu duda muchacho? el único que llega es el príncipe ¿este no va a llegar nunca? es que a ver también lo dejamos que se apodere al principio tal parece que no llega ok bueno muchacho llegó tu hora todavía un poquito más ahora sí es hora de decir adiós mayordomo lo siento mucho pero tu seño no se cumplió el día de hoy adiós muchacho ¿cómo cuántos finales tiene? creo que hemos conseguido todos creo este es el rey ya hemos hecho este final dios mira ese jefe mira te dan un spoiler en cada cuadro de qué final puedes sacar ¿te han dado cuenta? ese es el final del vino esta madre le calculé mal ya están todos lo hemos pasado vamos a dejar que muera o sea vamos a dejar que llegue el señor del principio conseguimos todos sí es verdad son cinco finales creo que hemos conseguido absolutamente todos este señor no sé si llega igual tal vez nunca llega es un bucle el primero no llega dos puntitos bueno GG ¿qué pasaría si dejan que el rey original es lo que intentamos pero me dicen que no llega o sea que vamos a estar en un bucle sin fin lo hicimos muchachos GG ¿qué te puedo decir? este es un juego de la infancia de muchos y la verdad que me ha gustado buen juego el rey del principio es igual al asesino ¿no? ahora que lo dices sí el rey del principio fue un asesino entonces mira que hay un spoiler de quien te mata que sería yo básicamente Michu yo los conseguí todos tú conseguiste todos ok entonces hemos terminado gente lo hemos logrado bueno pues lo hemos completado mi gente este es el final de este juego pues bastante entretenido la verdad me ha gustado chau chau Adiós.